Yo creo que es la falta de tacto político. Yo creo que ha tomado decisiones que han ofendido a más de uno. Bueno, a los medios de comunicación, lo sacó de las reuniones de Cabildo. Eso se llama no tener tacto político, no tener oficio, no conocer los cánones de la política. Y al no conocer y no tener esta expertise, pues lo ha llevado a una situación... Yo diría que un presidente municipal, el principal asesor es el mismo. Si no estás configurado tú como una autoridad que tenga una experiencia de tal manera que te pueda tomar decisiones, ya los asesores te dan cuestiones de ti particulares sobre temas que a lo mejor todavía no alcanzas a dimensionar. Pero sin duda la responsabilidad es tuya. Entonces yo creo que esas malas decisiones que él tomó durante un tiempo determinado, hoy le están cobrando la factura. No entiende los cánones de la política y del servicio público. No se preparó para. Y el tema actitudinal sirve mucho para tener un impacto positivo en el ejercicio de gobierno. Y si no tienes ese esquema actitudinal, valores, principios, conocimiento de las cosas, de los fenómenos políticos, sociales, económicos, etcétera, pues entonces das puros palos de ciego, ofendes a mucha gente, los golpeas, como ha golpeado a esta regidora y como ha golpeado a los medios de comunicación y como ha golpeado a muchas personas. Bueno, voy a hacer o iba a hacer, no sé, un plan vacacional para que los niños que hoy están en este periodo puedan tener acceso a deporte, recreación, cultura, etcétera. Lo hago cada año, desde hace mucho tiempo. Antier mandé el oficio para que nos prestaran instalaciones y ¿saben qué pasó? Me las negó. O sea, a eso me refiero que le falta oficio. Pues mira, yo he tenido hasta 400 niños. ¿Y de eso solamente la cabecera o de diferentes comunidades? Principalmente la cabecera, aunque luego en ciertas circunstancias apoyamos con el traslado de gente de las comunidades. ¿Qué tipo de actividades ocupaba usted? Deporte, fútbol, cachibol, frontenis, actividades culturales de guitarra, de canto, de pintura. Unidad deportiva, parque infantil, parque de béisbol, parque de los chaneques. Me dice que porque lo van a usar ellos y porque otros van a estar en mantenimiento. Ahora resulta que les van a dar mantenimiento después de tantos.